...2023 bastante intenso que lo tuvo jugando hasta los últimos días del año pasado y en la noche de ayer, justamente en el Colegio Azulgrana, en la cancha principal, volvió a los entrenamientos el conjunto azulgrana de cara a lo que va a ser afrontar la temporada de la Liga 2024 que tendrá comienzo el 10 de marzo. Para más detalles y que haga un balance un poco de lo que fue el 2024 y cómo ha arrancado la pretemporada Toro, vamos a conocer la palabra de su técnico, de Jorge Salazar, que esto nos decía en la noche de ayer. Primero que nada, arrancando el 2024, el 2023 es bastante intenso. Sí, la verdad que, bueno, hoy largamos con todos los números y, bueno, a trabajar tranquilo, con tiempo y esperando lo que va a ser el tema del campeonato local, ¿no? Bueno, estuvieron jugando en el 2023 casi hasta última hora, hasta el 10 de diciembre más o menos, estuvieron en competencia. ¿Qué balance haces del año pasado? No, no, yo creo que el balance fue positivo de haber peleado lo que fue el segundo campeonato hasta el último, hasta las últimas fechas. Bueno, por esas cosas el fútbol por ahí no se dio y, bueno, lo del federal, con lo que ya está, todos saben lo que fue la clasificación. Bueno, lástima como por ahí que se terminó, pero ahora arrancando con todas las ganas lo que es este año nuevo, ¿no? Así es, un año nuevo con esperanzas renovadas, un plantel que se lo pudo ver aquí practicando un poco, arrancando la prende porada, con gran base de lo que fue el 2023. Sí, sí, yo creo que la base es la misma, donde seguimos sumando a algunos jugadores, vamos a ir viendo por ahí en los puestos que nos parece que nos hace falta y, bueno, vamos a ir viendo y tratar de sumar en esos puestos, ¿no? ¿Cuáles son los puestos en los que vas a hacer referencia y buscar algún refuerzo? No, no, estamos viendo el tema por ahí de un volante central, vamos a ver de algún delantero, de un central también es más o menos la idea, de ir viendo todavía y ver si nos hace falta en esos tres puestos, tratar de sumar a donde por ahí nos parezca que nos hace falta un jugador más, ¿no? Bueno, ¿el cuerpo técnico cómo va a estar conformado? ¿En el mimos del año pasado? Sí, sí, bueno, como todos saben tenemos la baja del preparador físico, que bueno, se siguió trabajando allá en el club, en el Everton, donde estaba trabajando y viendo de poder sumar a un preparador físico, pero de a poquito lo vamos a ir manejando con Vacino, que también es preparador físico, así que de a poquito lo vamos a ir acomodando y viendo de sumar a un profe, ¿no? Bueno, Cordero, muchas gracias y éxito para lo que queda de la pretemporada y también lo que va a ser el 10 de marzo, el comienzo de la liga. Dale, dale, muchísimas gracias. Así compartimos la palabra de Jorge Salazar, el técnico de Toro, que ayer volvió a los entrenamientos para encarar el 2024 de la mejor manera y poniéndose a punto. Perfecto, bueno, ¿algo más Lucho para agregar? Por el momento nada más, ahora tiene el jugar Luisina, está comenzando el partido anterior a lo que va a ser el partido de ella, así que se va a demorar un poquito el encuentro de Luisina en el W35 de Buenos Aires. Perfecto. Muy bien, gracias Lucho. Por favor. Seguimos de esta manera.